Quiero más Conca, mi bella amigo De la campaña del mar conmigo De la de la de el corazón De la mitad que te pide el campeón Conca, 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 conca Conca, 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 conca Conca, 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 conca Conca, 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 conca Vamos, Jalisco! Vamos, Jalisco! Vamos, Jalisco! No voy a volver contigo Que anexale por el corazón Ya que me queremos Jalisco! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!